¡Ahhh! 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 ¿Qué onda Bandacool? Este es el número de vlog, no recuerdo la verdad que número de vlog es, pero estoy hasta la madre de que me critiquen por como soy y lo único que les quiero decir es que soy humano. Como tú, como yo, como todos nosotros. ¡Tacarbon Bandacool! Cosas de humanos, arrancamos de Juan Gabriel. ¡Córrela! Es de humanos leer mientras cagamos. ¿Por qué? No sé, pero dicen que la esfínter se afloja un poco más. Y no tiene nada de malo. No sé por qué es tan rico cagar y leer, pero es una de las cosas que más disfrutamos los humanos. ¡Ahhh! Ni en el conde se dijo. ¡Ahhh! Es de humanos platicar con nuestras mascotas. Y es que es increíble, pero aunque sabemos que no nos entienden ni madres, todos platicamos con nuestras mascotas. ¡Ve, pipí! ¡Ve, mi amor! ¿Ya comiste? ¿No te dieron de comer, mi amor? ¿Cómo que no te dieron de comer? ¡Ay, tienes hambre! ¡Ya querías ver a tu mamá! Pinche perro, güey. No entiende ni madre. O sea, el perro entiende. Y les hablamos a los perros. ¡Ay, me costó trabajo la levantada! Es lo mismo. ¿Quién dijo que a un bebé le tienes que hablar como idiota? O sea, ¿por qué a los bebés les hablamos como si fuéramos idiotas? ¡Mina, mina, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ya, bebé! ¿Quién comí, bebé? ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé, bebé! ¿Sí? ¿Quién al paquete, bebé? ¡Ay, bebecito! Otra cosa que es de humanos es buscar en las nubes formas de cosas. O sea, imagínate que las nubes pensaran, güey. O sea, imagínate que las nubes también dijeran, ¡Ay, mira, ese tiene forma de pendejo! ¡Aja! O sea, ¿por qué buscamos forma de cosas en las nubes, güey? ¡No, mamá! Esa nube, güey. ¿De qué le encuentras forma? Como de taibolera, güey. A ver. Mira, esa como de chile relleno. Siéntate tantito y ya te explico por qué no creo que tenga forma de chile relleno. Mira, esa tiene... ¿Ya está? A ver. Como de... Tiene forma de papaya. Dame otra forma, no, porque no la encuentro. No sé, como de... Plátano. No, mamá. Neta. Sí, ¿y esa? Esa como de coliflor, ¿no? ¿Me das tantita atención para que te enseñe la de allá? ¿Cuál me vas a enseñar? La grandota. No juegues nadie. Tú mira, mira a esa chiquita. No. Esa que tiene forma de silla, ¿verdad? Ajá. Soy humano. Y tengo derecho a llorar. Y más con novio títate. Soy humano. Y tengo derecho a hacerlo. Cuánto aquello lo tiene. Soy humano. Sí, ya me... Ya me desconecté. Cuánto que lo logró hacer. Casting para novelas. No sale todavía. No sale todavía. Espérate pendejo, no me desconectes. Puta madre. Ahí voy, ahí voy. Producción. Ahí voy, a ver. ¿Por qué? ¿Tú por qué lloras, pinche Álvaro Puto, wey? No sé. Es puñal. Voy, voy, voy. ¿Por qué, Rodolfo? ¿Por qué, este, Rudy? Recuerda que te plantó el sábado. ¿Quién me plantó el sábado? 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 ¿Por qué? No, no pude. Soy humano y a veces me ofendo sola. Todos los humanos nos ofendemos solos, wey. O sea, no necesitamos que nadie lo haga por nosotros. Y sobre todo las mujeres, no sé por qué nos peleamos entre viejas de... Esta pendeja habló mal de mí. Si no está con nosotras mismas, con lo que nos ofendemos frente al espejo. Pinche gorda de mierda, no mames. Ve, pinche lonjota, carajo. Me encanta así de, pinche lonjota. Nada de, pinche gorda, puta madre. Mira, estoy bien pinche gorda. Qué gorda. Ay, no mames, Nayeli. Te dije que dejaras de tragar, pero estás como marrana tragando papitas de las que te dio la bibi. Soy ser humano. Y, verdad, nos llama la atención ver viejas en tanga. Bueno, a ti viejas en tanga y a mis viejos encuerados. Y tengo derecho de imaginarme que Uriel está encuerado y de desearlo. Uy, ¿qué pensabas? No, nada, nada. Lo que vamos a decir para el video. Ah. Soy ser humano y tengo derecho a estar peluda, güey. O sea, tenemos derecho a tener pelos en las patas, en las nalgas, en la nariz. O sea, en todos lados, güey. Soy ser humano y a veces me da hueva bañarme. Ya sabes que tu mamá te obliga así de, Uriel, ¿no te vas a bañar? No, mamá. Báñate, pinche marrano, llevas tres días, apestas a rayos. Hasta el cuarto. ¿Eh? Apestas a rayos, pinche huevón. Mira. Soy ser humano y tengo derecho a comerme partes mías, como pellejos, uñas, callos, etc. A todos nos encanta comernos. Mmm, qué rica. Soy ser humano y tengo derecho a creer mamadas como que existen los fantasmas, como que los extraterrestres nos vigilan, como que vi a una señora. Ya sabes, así de tu punta atrás, Uriel. Es que presiento que hay un niño aquí en la recámara. Como que presiento que hay alguien aquí, una energía que se va moviendo. Presiento que hay alguien aquí. Está medio culero el fantasma, pero presiento que hay alguien en esta habitación. Sí, aquí hay alguien, lo puedo sentir. Soy ser humano y, por ejemplo, los hombres tienen derecho a emocionarse con el fút y las mujeres viendo novelas, aunque sepamos que esa verdad nunca va a suceder. No manches, mamita, que le diga. ¿Se casarán? Yo creo que sí, mamita. Ay, mira. Ahí está el Roberto. Ahí está el Roberto. Que le diga. Lo va a matar. Lo va a matar. Lo va a matar. Ay, lo va a matar, mamita. Que le diga. Que le diga. Y todavía hasta le comentas así de, pues ya dime que ella es la usurpadora, ¿verdad? Que pinche... Saludos a Bibi. Que, híjole. Nunca le den un Oscar. Somos humanos y por eso tenemos derecho a no estar conformes nunca con nuestro físico. Ya sabes así de... ¿Cómo me gusta tener las chichis? De Pamela Anderson. El abdomen de Lorena Herrera. Las nalgas de J-Lo. Y la cara de Britney. Soy ser humano y tengo derecho de rascarme mis cosas. Porque aunque no lo crean, así como los hombres se rascan los huevos... Las mujeres también nos rascamos. Qué gusto verte. Las mujeres también nos rascamos las chichis. A mí me dan comer son luego las chichis. Qué, güey. O tener sus nalgas, güey. Cuando no hay nadie, güey, sí nos rascamos las mujeres. Ay, qué broma. Soy ser humano y tengo derecho a verme en el espejo y posar como si fuera supermodelo. No mames, todo mundo en el espejo posa como si fueran modelos, güey. Es así de... Y esta idea es postura, sí. Soy ser humano y tengo derecho a pensar que todo se arregla tomando coca. Uri, ¿qué tienes? No manches, no. Tómate una coca. Sí. Uri, ¿qué tienes? No sé, nana. Tómate una coca. No, no, no. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Creo que voy a parir. Déjale una coca. Sí, porque ya voy a dar a luz. Soy ser humano y tengo derecho a demostrar mi estrés tronándome los dedos, güey. ¿Y lloras? ¿Qué le digo? Ay, Dios mío. ¿Qué le dijo? Hola, cool. Espero hayan disfrutado este videoblog. Cosas de seres humanos. Otra cosa de seres humanos, pues es abrazar a tus cuates o saludarlos así de... Pues sí. O de los hombres así de... Huevos, huevos. Oh, huevos. Les mandamos un beso el Twitter de Uri. Arroba Uri, guión bajo rojas. El mío, arroba Naisalvatori. Facebook, ponte esto con Naisalvatori. Gracias, Alvarito, en la cámara. Y... Es humano que se te salga un sapo, güey. Y ese ni siquiera fue actuado.